Entre los fans de los descapotables, este auto tiene estatus de culto, el escarabajo cabriolet. Christoph Bauer nos lo presenta en Trentino, Italia. El escarabajo abierto fue producido hasta 1980, pero su historia comienza ya antes de la Segunda Guerra Mundial. El cabriolet expresa hoy individualidad. En los años 30 era diferente. Quien podía se compraba un sedán cerrado y contrataba un chofer. Los descapotables eran puristas, algo más baratos y para conducir uno mismo. En el caso del escarabajo, el auto alemán por excelencia se planeó ofrecer un cabriolet ya desde el principio. El primer prototipo de un escarabajo abierto fue diseñado en 1936, pero la producción comenzó mucho más tarde. Después de la Segunda Guerra Mundial, al principio Volkswagen construye solo modelos cerrados. No es sino en 1949 que comienzan a fabricarse descapotables. La carrocería es construida por la empresa Carman. El prototipo de preguerra, como los primeros sedanes Volkswagen 60, surgió en la casa de Ferdinand Porsche en Stuttgart. Como base para el escarabajo cabriolet se tomaba la variante sedán más potente existente. En este modelo de 1979 está montado el motor de 1,6 litros del 1303S, producido a partir de 1972. Es el motor de serie más potente de todos los tiempos producido para el escarabajo. Aceleración de 0 a 100 en 20 segundos. Bien, un aumento de potencia fue para Volkswagen siempre un tabú. Prioridad siempre tuvo la fiabilidad. Una lástima, pues más potencia le haría bien a este cabriolet 1303 de 1979. Este super escarabajo tiene suspensión telescópica adelante y brazos semi tirados oblicuos atrás. La construcción de más de 40 años de antigüedad es una maravilla en las curvas. La sensación de manejo es en un escarabajo algo muy especial. La dirección directa y suave. El motor atrás presiona sobre el eje trasero. Eso asegura una excelente tracción. Este tipo de construcción es compatible con muchos más caballos de fuerza. Efectivamente, el Porsche 924, desarrollado junto con Volkswagen, tiene muchos componentes del escarabajo. Nobleza obliga. La suspensión introducida en 1970 en el escarabajo 1302 crea, en combinación con una parte delantera más larga, más espacio en el maletero. Típico en el 1303, a partir de 1972, los escarabajos vienen con un parabrisas combado para aumentar la distancia al conductor. También el panel de instrumentos de plástico deformable mejora la seguridad pasiva. El motor de 1,6 litros refrigerado por aire rinde 50 caballos. Es el motor de serie más potente jamás montado en un escarabajo. De afuera al cabriolet 1303 no se le notan los avances técnicos. Bien, hay un par de detalles como estas luces, no muy refinadas, se las llamaba pies de elefante. Pero la forma básica del escarabajo no cambió en 30 años de producción. No así en el interior. En los años 70 era moda utilizar plástico por todos lados. Hoy nos alegraríamos de ver algún cromado. La capota siempre fue sólida. Se la puede cerrar fácil y rápidamente para protegerse de la lluvia. Sencilla, práctica y buena. Desde el comienzo, la versión abierta del escarabajo cuesta un tercio más que la cerrada. Igual, el cabriolet se vende magníficamente durante tres décadas. Los cabriolets de cuatro asientos tienen una larga tradición, pero en los años 70 casi desaparecieron. Había sólo dos modelos, el escarabajo que costaba 14.000 marcos y el Rolls-Royce Corniche, que costaba 180.000. Adivine cuál aseguró la supervivencia del cabriolet 400. Exacto, del Rolls-Royce se fabricaron unas 3.000 unidades. Del escarabajo descapotable, 20.000 por año. Luego de 20 años de fabricación, el escarabajo descapotable alcanza su cenit con el 1303. Robusto, confiable, con una moderna suspensión y una velocidad máxima de hasta 130 kilómetros por hora. Pero el fin del best-seller no está lejos. Durante mucho tiempo, el escarabajo abierto fue el cabriolet más fabricado en el mundo. En 31 años son construidas 330.000 unidades. En 1991 lo supera el Golf Cabriolet. Cuando en 1978 se anuncia que el escarabajo dejará de producirse, todos sus fans tratan de asegurarse uno. Algo así es raro en el mercado de autos. Por eso el escarabajo cabriolet es definitivamente un hito en la historia del automóvil. Un auto abierto no tiene por qué ser caro. Los cabriolets no son artículos de lujo inasequibles. Lo demostró el escarabajo descapotable. Y salvó así a ese tipo de auto amenazado de desaparición.